Hola amiguitos, bienvenidos al canal Madeleine en la vecina vlog Este día vamos a ir a caminar un pedacito Y una amiguita la vez pasada me puso en un comentario Que quería que le grabara Cuando saliéramos aquí en un pedacito Por mi área, por donde vivo Este es el lado del parqueo Vamos a ir a una tienda de la segunda Y no sé cuánto tiempo se tarda el bus Porque no me da en la aplicación Así que vamos a caminar un pedacito Mientras esperamos el bus Yo quiero llegar a algo De aquel lado son unos apartamentos Para las muñecas Sí, y juguetes y ropa para mi Porque mi muñeca está pobre Está pobre la muñeca de Angie Por eso quiero ir a la segunda Dice a conseguir ropa para la muñeca Y porque a la segunda puedes hallar más cosas que allí En tienda real Aquí es donde normalmente esperamos el bus Pero vamos a ir a la de arriba Allá, la de arribita Este es el área de la colinita Estos son los edificios Por la parte de De la calle, digamos Ahorita la temperatura está bien rico El clima está como a 52 ¿Verdad amor? Sí Ahí está el área de los juegos Mira, ahí ha puesto un rótulo Miramos ¿Qué dice? ¿Cuál va a lo más? ¿Qué quiere decir? ¿Qué puedo más retirar? Ahorita son como las 4 y media La nieve de la vida Espera, ahí el bus de este lado Por allá vivo yo Hoy no ha nevado bien, bien así No, solo aquel día Solo aquel día que nevó Pero poquito Porque después se vino la lluvia Estos son otros edificios No sé quiénes recuerdan Cuando hacíamos videos Allá en el parque No, no quiero ir al parque Venga, por ahí Vamos a contar A la próxima 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 Mira que no está A la próxima A la próxima A la próxima ¿A dónde amas? Mira que estoy así, está en el de acá. Ahí está el lado de la piscina. Ya va a escond... Se va escondiendo el sol ya. No le falta todavía un poquito. Aquí están los otros edificios más de cerca. Aquí está esta otra parada de bus, pero no sé si vamos a esperar aquí el bus. Amor, vamos a esperar aquí el bus. ¿Vas a revisar a qué hora se da? Vamos a ver si dice aquí el horario. Aquí dice el horario, miramos. El horario del bus, ¿qué día es ahora? Sábado. Hoy es sábado 2 de enero. Sábado. Uy, cada hora pasa. No. 6, 4. Aquí. 4 y 4 y 4, 28. 6, 4, 23. No, 28. 7, 20. Ajá. ¿Qué hora está ahorita? 4, 28. 4 y 18. Ah, pues en el de las 4 y 28 nos tenemos que ir. Falta entonces. Acá sí trae este el horario. Aquí ya vamos caminando. Caminamos un pedazo de donde nos dejó el bus. Y vamos para esta segunda. Le hemos hecho más de cerca. Realmente no sé a qué hora cierran, pero ya se está poniendo como oscurito. No sé qué hora será. Sí, ya le pido. Las 5 van a ser. 5 para las 5. 5 para las 5. Este es para una vela. Aquí estamos ya en la segunda. Pero mi amor, lo primero que ver las cosas navideñas. Este puente. Ah, está bonito. ¿Y ese cuánto vale? 1 para el final. ¿Para llevar? Llévelo. Mira, si es un puente, mira. Mi amor, la figura es para una vía navideña. Pero hay varios. Mira amor, esos chiquititos. Pero mira, mi amor. Esta. O muy chiquita. Ah, para poner velas son. Esta es muy chiquita. Vamos a ir de aquel lado. Andamos con alcohol gel. Y le puse alcohol a la carreta. Esta. Esta es muy chiquita. Esta es muy chiquita. No, no es. Esta es muy chiquita. Esta es muy chiquita. Como esta. Esta es muy chiquita. Ajá. Esto es como para... Esto está muy chiquita. ¿Y eso qué es amor? Bueno. Una venta de árboles. Sí, una venta de árboles. Pero la señora le falta nada más. Ah, está quebrado. Sí, está bonita. Ajá. ¿Y cuánto va? Uy, 10.99. No. No, porque está quebrado. Está quebrado. Ajá. No vale la pena. Aquí hay de todo. En la segunda. Me gusta esta segunda porque es más o menos ordenada. Aquí los depósitos. Las estrellas. Para la vía, amor. No, no. ¿Ya? ¿Y hay algo ahí adentro? No, qué bonito. Es solo la vía. Ah. Pero es para un baño. Pero no hay muchas cosas para la vía. ¿Solo esas están, don Gano? Sí. Un lugar de superhacer. ¿Y si eras otra casita, amor? ¿Qué? Faro. Pero ahí habían varios faros, amor. Yo quiero un trofeo de mentira, papi. Mi amor, no deja de ver las casitas. ¿Y no es trofeo? Porque son las chiquitas, pero... Ay, mira estos trofeos. ¿Aquí están chiles? Ajá. Mirá, de 1997. Quiero comprar uno. Vamos a ver las velas. Mi amor, ahí está tu avía, ¿ves? Viendo las, las vías navideñas. Hoy hay poquitas. Aquí están las velas. ¿Va a ir a ver las vías otra vez? ¿A las vías? ¿La, para las vías? Sí. Sí. Sí, es esta. Esa. Angie, en esta área de acá, tienen que estar las... O donde están los juguetes. Sí, en el otro lado. Las cosas para... ¿Las muñecas? ¿Las muñecas? ¿Las muñecas? ¿Las muñecas? ¿Las muñecas? ¿Las muñecas? Está bien. Una cámara. Miramos los recipientes. ¿Cuál ensalada es la vida? ¿Las muñecas? Lo traigo. ¿Cuál te gusta? Esta. Esta está bonita. Vale $7.99. Ve. Miramos, esta muy grande. Esta. ¿Y esta para qué? Para ensalada o es muy grande. ¿Verdad que está bonita? Esta está bonita. Esta está blanca también, pero esta pesa mucho, mi amor. Esta está muy chiquita. Vale $5.99. Esa me gusta. Miren este estilo, amor. No, verá, me gusta más esa. Esta, esa también. Pero no dice el precio. Esa porque está muy chiquita. Esa vale $3.99. Esa vale $3.99. Aquí hay recipientes más pequeños. Vasito. Vasito. Este no. No, me han quitado el precio. Quisiera algo para el amor y la amistad. Algo de color rojo, pero así cosas así rojas casi no se miran. Platos tenemos. ¿Y esa cajita? Sí, señor. Miren, aquí hay un cajón para decorar mi casa. ¿Y vas a decorar una casa de muñeco? Sí, hay en el cuarto. Un baño. ¿Será? Será. Un baño. Sí, ¿verdad? No puedes añadirlo, entiendo que está bien. No. Cubierto, pa. Aquí no, amor. Ay, es que mi amor ya vio sus casitas navideñas. Ya no quiere entrar a otro pasillo. Vaso porque tengo bastante. Oscilan entre $3.49 y $1.99. Copas. Tienen casi el mismo precio. Y esto, mira. Trae todo el muñeco. Son muñecas. Más que son solas, todos son gringos. Aquí hay la ropa. Solo los vecinos viejos. Mira, esta es una barriguera. Las viejitas. Sí, después con los cuerpos y la pequeña cabeza y la gran nariz. Ah, yo solo quería los vecinos, pero creo que no vamos a pasar. Este está quebrado. La cama, mira. Pero está quebrado. Ah, mira. Mira, mi hijita. Pero no se vea. Ay, sí, 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 sí. Hay juguetes, pero... Juguetes no quiero, quiero ver. Van en $4.99, $5.99. Ahí arriba hay de $1.99, de $1.99. Juego de mes. Y hay mochila, gorra. Hay de $3.99, de $2.99. Quizás unos guantes, pero de nieve. Pero no hay así, como para cuando las niñas salgan a jugar con la nieve. A ver si va a nevar. No hay. Hay que guardemos el distanciamiento de eso. Gorras. Uy, mi amor, ahí ya se quedó atrás. Gorros. Valen $3.49, $4.49. Pinchos. Y ahí está. Aquí estamos en el área de la ropa. Vine a ver la blusa. Bueno, no, estos son como suéteres. Aquí los mando en este tiempo, ahorita que sí, solo blusas así. O con, estos son como tipo suétercitos como. Ve. Tipo de, de viejita, dice mi amor. No le gusta que nos pongamos así. Es que en esta temporada solo así, blusas gruesas. Aquí es por donde entramos. Pero son suéteres. No sé, a dónde estarán. Se traje así. Hay unos bonitos. De esto quería ver. Los trajes así como para la nieve. Está este negro. Vale $7.99. Ya lo voy a revisar. Este solo es el pantalón. Vale $10.49. Está este celeste, pero lo veo muy pequeño. Y este también. Belén tiene. Quien no tiene Angie pantalón para la nieve. Está este también. Este verde. Ya lo voy a enseñar a mi esposa. Para que lo venga a ver. Este es Oberon de Nona. Hoy aquí estamos en la tienda del dólar. Ya empezamos enero. Ya están las cosas del amor y la amistad. Ya hay papelito. Ya hay bolsas de corazón. Ya hay bolsas de corazón. Lentes de corazón. Las flores. ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? Los peluches de corazón. Los peluches de corazón. Todos son de adoro. Flores. Los peluches de corazón. Y además con corazones. Globos. Todo ya del día del amor y la amistad. Yo quería ir a ver unos corazones allá. Deja. Deja como tipo pizarrita ya tengo. De ese también. De ese así está bonito. Dice el logo. Ahí en azulito. Un carrito. Ese que dice el logo. Ese también. Ese con durapac. Siento que aquí hay poquitos. No hay mucha variedad. Pero esto es lo que hay aquí en mi área. Y les pude filmar. Todos son adoro.